La oposición de Armenia se une para apoyar al llamado candidato del pueblo. El bloque opositor de Armenia nominará a Nikol Pashiyan para que se presente a primer ministro. La medida se produjo después de un día de grandes manifestaciones y protestas contra el gobernante Partido Republicano. El Kremlin, con una base militar en Armenia, observa de cerca lo que enmarca como una insurrección popular. Esta noche, Pashiyan dijo a los manifestantes en el centro de Ereban que se reunió con representantes oficiales rusos que le garantizaron que Moscú no intervendría en los asuntos internos de Armenia. El primer ministro en funciones, Karen Karatpetian, desbordado por la presión en la calle, amenazó con declarar el estado de emergencia. Dos semanas de manifestaciones parecían haber obtenido su fin cuando Ser Sarkisian renunció como primer ministro. Pero los manifestantes consideran que es todo el gobierno el que debe dimitir.